Hola que tal amigos como estan buenas noches En esta ocasión Estoy Tratando de poner Estas pequeñas clamps Tratando de poner estas pequeñas clamps Para Son de 50 amperes Las compre en Aurozone Ya le puse uno a la tierra Ya le puse uno a la tierra Le voy a poner otro al neutro Es para ver si Mañana nos podemos conectar directamente a la caja Así que ahorita Les muestro como quedo Bueno amigos pues así es como Quedo el cable Esta es la tierra, le puse una pinza Para mañana directo a la caja Agarrar nomas Estas son las lineas calientes La roja y negro Que van a ir al breaker Y este es el neutro Que va a ir a la barra del neutro Mañana espero mostrarles Como Lo vamos a poner Bueno amigos pues nos dirigimos ya A instalar la caja de luz Vamos a ver si no ocasionamos Un falso contacto Hola buenas tardes Aquí tenemos la caja de luz Y nos vamos a conectar a este de 40 amperes A ver dale mi chavo A ver dale mi chavo Quítalo Si me lo aprecate esa noche Y ahí baja Y se enchufa al cable de la caja Para tener 6 lineas de luz Ahora quita el breaker Ahora quita el breaker Ahí va a ir al rojo Espérate Más adentro Bien apretado Por el negro Está apagado Está apagado el breaker De abajo hacia arriba Así Grabados Me haces todo Pero yo lo estoy grabando No me interesa de grabar Ese es Ese va a ir Es lo mismo Es lo mismo Tierra y ese es el neutro Va arriba Va a ser lo mismo No ves que tierra y neutro Es lo mismo No Es lo mismo No Es lo mismo Era Si La misma Ok No puede venir Porque está en México Vá Si Yo le dije Voy a ver si hay luz Aquí En estos Ah pues ya están Arriba El chavo Es no Dejó Ahí está Tenemos Luz